Yo de esta ley, que es una ley que por otro lado se estaba esperando hace ya mucho tiempo, porque es una medida que llevan reclamando autónomos y primers durante ya muchos, ya no meses sino años, sería una bonificación en las cuotas de autónomos. Esto afecta de la siguiente manera, para aquellos emprendedores, hombres menores de 30 años y mujeres menores de 35 años, pagarían durante los seis primeros meses tan solo 50 euros. A partir de esos seis meses, durante los 24 siguientes, pagarían 175 euros. De alguna manera es como si probar suerte resulte algo menos caro. No es que sea un importe muy importante, pero sí como para lanzarse quizás. ¿Una cuota normal de autónomos en cuánto está? Estaríamos dando unos 250 euros. Luego puedes empezar a pagar algo más, en función de que contrates, tener subsidio de desempleo, etc. Pero hablaríamos de una cuota en base de 250 euros. Esta medida incluso puede favorecer que aquellas personas que están realizando trabajos esporádicos puedan legalizar su situación y cotizarla. Hablaríamos también de estímulos en la contratación indefinida para autónomos y primers. Destacaríamos, o sea, dividiríamos entre aquellas primers de menos de 50 trabajadores, que tendrían una bonificación con una contratación indefinida a jóvenes, hombres menores de 30 años, mujeres menos de 35 años, de 3.600 euros. ¿Qué ocurre con las microempresas? Aquellas de menos de 5 trabajadores. Podría tener una supresión total de las cuotas a la seguridad social. Hay que cumplir una serie de requisitos. Sería que este contrato durara al menos 18 meses, que estas personas no hubieran tenido vínculo alguno con la empresa, y que supusiera así un incremento de plantilla. Esto se hace sobre todo para evitar que se puedan amortizar bien, realmente como un estímulo para la contratación de este tipo de población. Sería una supresión total de las cuotas a la seguridad social durante el primer año. Sí, yo les recomiendo eso. Además, es cierto que la salida a la crisis está en el apoyo a los emprendedores. Son ellos los que pueden hacer que la economía empiece a coger algo de ritmo. Que vengan a consultarnos. Y nosotros, de nuevo, los podamos, los asesoraremos.